hola amigos bienvenido a mi canal les saluda a priori sniper en esta ocasión les voy a hablar de la 37 dragonfly de su ya retiro en este mes de diciembre como ya saben este es un anuncio realizado hace ya mucho tiempo por parte de la fuerza de colombia el cual pues justamente planean retirar de servicio este avión el tema no es justamente el retiro de este avión el tema es no hay un avión para el reemplazo de este esta aeronave lo cual conlleva una pérdida considerable es las capacidades tanto operativas como disuaseras de la fuerza aérea de colombia recordemos que la 37 dragonfly cumplía tareas tanto interdicción aérea como de apoyo de fuego ataque a tierra apoyo a la infantería estaba en capacidad de portar una combinación de armas bastante importantes bombas más 82 dispensadores de minibombas ese 14 cohetes de 30 milímetros también estaba en capacidad de portar misiles aire aire de corto alcance hay nueve si de winder al igual que ser equipado con una ametralladora de 7 puntos 62 milímetros ni ningún gao 2b al igual está en capacidad de desempeñar una velocidad máxima de 879 kilómetros y con una velocidad cruce de 800 kilómetros por hora con un alcance total de o con un alcance máximo de 1480 kilómetros lo cual lo convertían en una aeronave muy buena este avión fue utilizado y está en servicio en algunos ejércitos alrededor del mundo en este caso sobre todo en suramérica está en servicio con resultados muy buenos estamos muy positivos algunos ejércitos ya lo han retirado servicios también porque ya es un avión viejo colombia debe retirar este avión hace ya mucho tiempo no lo hizo y lo malo es que no pues no es el retiro lo malo es que no hay un plan para su reemplazo ahora y quién es el culpable de esta situación muchos culpan al gobierno nacional muchos culpan al ministerio de defensa que por muchos culpan a la falta de presupuesto la verdad culpable es más la fuerza aérea los comandantes de la fuerza aérea en este caso los generales los cuales no han tenido esa visión no han tenido esa capacidad de poder pensar a futuro se han quedado ahí anclados en lo que hay no le dan exigido al gobierno nacional el equipamiento necesario para poder contar con una fuerza aérea lo suficientemente capaz el no tener unos planes para reemplazar las aeronaves que ya se deben dar de baja y pues no es solamente con el tema de los a37 hay otras aeronaves que también ya necesitan o deben ser reemplazadas como es el caso de los aviones fantasma por más prestaciones y por más buenos que sean estos aviones están basados en una tecnología de la segunda guerra mundial aviones que entraron en servicio en la guerra de vietnam ya estos estamos hablando de décadas y décadas de de servicio pero pues no hay un plan es que es lo grave del tema no haber un plan para el reemplazo y pues esto se ha sucedido con el dragón flip y si pues la fuerza aérea no se pone o no planea y sigue en la tónica que está en la actualidad va a llegar un momento que después también los fantasmas no tendrán un reemplazo los hace 37 más específicamente ahora grave este tema la verdad es muy grave para la fuerza aérea colombia una pérdida muy significativa de las capacidades disusorias y operativas ya no habrá un avión con las capacidades para interdicción algunos temas y algunas misiones que este avión hacía ya no hay un avión que las haga por más que tengamos los supertucanos un supertucano no es en capacidad de cumplir con la interdicción aérea al nivel que lo hace el dragón flip recordemos que la velocidad de un supertucano es muy baja en comparación con la velocidad máxima de un dragón flip a 37 esto limita justamente la operatividad en temas de interdicción aérea y pues deja colombia en una situación bastante precaria y más aún teniendo en cuenta que en colombia y un tema de un conflicto armado interno donde hay tanto el narcotráfico como grupos armados ilegales y tráfico con todo tipo de sustancias equipamientos en vuelos ilegales ahora esto significa todo un problema un problema muy grave algo que no dimensiona tanto el gobierno como la fuerza aérea como digo acá el culpable y sobre todo la fuerza aérea de colombia lo general es esa falta de liderazgo hay un problema desde adentro que está afectando a la fuerza aérea esperemos que pues lleguen a algún momento que haya un cambio de conciencia que se vayan los generales que ya no sirven y pues que lleguen gente nueva que tenga esa visión esa capacidad de poder ver hacia el futuro que no esperen que ya sea el último momento para poder planear que se tomen el tiempo y pues se evalúen las cosas como se deben evaluar ahora cuál sería el avión perfecto para reemplazar el a-37 dragonfly obviamente y pues como ya lo indique en un vídeo anteriormente es el fa 50 por sus capacidades por sus prestaciones por su velocidad por el tipo de armamento que puede portar por esas y muchas otras razones es el avión perfecto para reemplazar el a-37 dragonfly ahora el tema es el gobierno nacional sí que estará incapacitado si querrá comprar este tipo de aviones amanecerá y veremos ya el tiempo lo dirá es un avión que inclusive la fac en su momento lo tenía como avión preferido para un hipotético reemplazo el a-37 pero pues no no se llegó a nada y justamente por la falta de planeación no se puede llegar de un momento a otro a exigirle al gobierno dinero para comprar un avión en el cual no se ha tenido una planificación previa y el gobierno en nada y también la fuerza de como de forma como para bajarle un poco el tono al tema anunciaron la adquisición del t6 texan para el reemplazo de los t-37 pero pues es que esto es diferente se cambiarán los entrenadores se reemplazarán por otro entrenador se pasó de un redactor a un turbo lc una completa desacierto es algo absurdo que pues no sé cómo llegaron a concebir esa idea y pues para el dragón flip no hay plan y ese siempre ha sido el problema y ese es el problema de algo otros componentes de la fuerza aérea de otros componentes muy importantes ya está hablando del ala de transporte el tema ya mencionado de los fantasmas y otros muchos otros temas también relacionados con la fuerza aérea en los cuales no hay una planificación esa falta de planificación lleva justamente a lo que sucede con otra golfe no hay al momento de retirarlos no hay un avión para reemplazarlos pues queda esa ese hueco por decirlo de alguna forma queda esa necesidad esa falta de equipamiento y aunque como ya sabemos en colombia tanto la fuerza aérea como el ejército tiene un grave problema de falta de equipamiento no solamente la fuerza aérea también las fuerzas mecanizadas la artillería equipos antiaéreos todo esto configura y lleva al ejército de colombia en su conjunto a una situación bastante precaria la situación mala y pues a caras del futuro la verdad no pinta nada bien ahora últimamente se ha hecho una serie de anuncios el gobierno pretende justamente llevar a cabo un proceso de reestructuración un proceso de modernización de las fuerzas militares pero el problema es que es un plan de modernización de algunos de sus componentes no de todos de sus componentes no de los componentes que se necesita y pues la fuerza aérea se está dejando un tanto atrás solamente se piensa en la adquisición de un casa que pues propiamente dicho el más opcionado es el f16 bloc 70 aunque pues la última reunión llevada a cabo para finiquitar este negocio no la cual no se sabe nada no se sabe si se llegó a un acuerdo o si simplemente fue una reunión como muchos dicen que fue una reunión más y que ya según algunos expertos no obviamente pues está llegando a un acuerdo con el fabricante con lo que en martín es un esperemos que sea así al menos que sea una esperanza al menos con el tema de la 37 nada decir y agradecer a este avión pues por el trabajo cumplido fue un trabajo magnífico cumplió que más de lo que podía dar este avión se ha utilizado más de lo que es capaz muchas horas más de lo planeado inicialmente su tiempo de vida útil se le sacó todo el provecho este avión y pues ya no da más se debe reemplazar esperar que en algún momento se compre un avión que pueda cumplir con estas que pueda suplir esta necesidad que sea pronto que no se espere en dos tres cuatro cinco seis años para poder adquirir un avión que pueda llenar este vacío que pues queda ahí latente en la fuerza aérea y pues que no suceda lo mismo con los demás componentes que se planee que se haya una conciencia que se deje especular tanto y pues se lleguen acuerdos y pues se haga una hoja de ruta justamente los equipos que se deben adquirir pues para llevar al ejército de colombia a un estándar muy alto pues donde se pueda defenderla tanto la soberanía como la integridad territorial y pues con bueno poseer un ejército con capacidades operativas sobresalientes en todos los aspectos espero les haya gustado este vídeo si te gustó le me gusta suscríbase a mi canal hasta la próxima